El Señor esté con ustedes. La siguiente reflexión se llama El pájaro y la oración y es una reflexión sobre un hecho que a veces admiramos y es el de cómo un ave se sostiene en un cable, en una rama, sin caerse e incluso allí pueden dormir. Y nosotros obviamente si intentáramos hacer eso pues nos caeríamos. ¿Y cuál es el secreto de cómo sostenerse en una rama o en un cable? Y el secreto está en los tendones de las aves que cuando están en esa forma, cuando tienen la rodilla doblada, ellas pueden sostenerse sin soltarse firmemente. Hasta que la rodilla no se desdobla, ellos no se van a soltar. Entonces es el secreto la rodilla doblada. Eso es una maravilla, es un diseño que Dios le ha dado a las aves, pero no es muy diferente en cada uno de nosotros. Nuestra rama es la vida y esta vida no se debe romper. Cuando todo está amenazado con caerse, la mayor seguridad, la mayor estabilidad es la rodilla doblada. Y eso sabemos que significa la oración. Por eso la mayor estabilidad nos viene de una rodilla doblada, hincada en oración. Y si alguna vez tenemos dificultades, si alguna vez tenemos desánimo, no se nos olvide que hincar la rodilla, ponernos de enojos, dialogar con Dios, es el secreto para sostenernos aferrados a esa rama. Allí nos daremos cuenta que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que quiere hablarnos, que quiere que les mostremos nuestro ser, permitir que Él llene nuestra vida de su luz, que Él es quien renueva nuestras fuerzas, nuestra esperanza, nuestra fe, quiere que Él cuida de nosotros. Si cuida de un ave, como nos decía el mismo Jesús, si cuida de los gorriones y los viste mejor que a Salomón, pues también a nosotros nos estará cuidando. Es cierto, hay peligros, hay dificultades, hay tragedias, pero que no nos soltemos de esa rama que es nuestro Padre Dios, que somos sus hijos amados. Como dice Juan 15, 7, si nosotros permanecemos en Él y nuestras palabras permanecen en Él, pues nosotros pediremos lo que querramos y lo tendremos, y eso es sobre todo el Espíritu Santo. Hay una reflexión muy bonita también en aquello que le sucedió a los monjes de Tiberín allá en Argelia. Estos monjes estaban en peligro porque había un grupo armado islámico que estaba amenazando a todos los extranjeros, o sea, todos los europeos allá en Argelia, era la guerra de liberación de Argelia, y ellos por ser europeos, pues también estaban siendo amenazados. Y ellos se reunieron en comunidad, estos monjes, y se liberaron. Nos quedamos acá con la gente o regresamos a Francia, que era la patria de ellos. Entonces, estaban pensando, cuando salieron a ver a la gente con la que ellos día a día, pues oraban, incluso la mayoría no eran cristianos, sino musulmanes, y esta gente les dijo una frase muy bonita. Ustedes deciden si se van o se quedan, es la vida de ustedes, no los vamos a obligar. Pero no olviden un detalle, ustedes son las ramas y nosotros somos los pájaros. Cuando escucharon esta frase tan sabia, decidieron quedarse. Fueron martirizados, pero con su entrega, con su martirio, con su muerte, dieron testimonio a esta comunidad de que eran como Cristo, que no abandona a sus ovejas. Es el pastor que incluso es capaz de entregar su vida por sus ovejas en la cruz. Y es lo que hacen muchas veces cada día las mamás, los papás, entregar su vida diariamente. Y es lo que hacen también tantas personas, arriesgando su vida por dar testimonio del Evangelio. Muchas bendiciones y que nuestra rama siga siendo Jesús.